Batman, elige tu misión. Feria del caos. La última misión del cruzado enmascarado. Una misión. Cuatro maneras de afrontar la situación. ¿Cómo salvarás Gotham City? Batman, estoy captando señales en la feria. Joker está tramando algo, pero no sé lo que es. Estoy en ello. Ten cuidado, podría ser una trampa. Tratándose de Joker siempre lo es. Debe estar en algún lugar por aquí cerca. Lo tengo. La señal proviene del interior de la Casa de los Risas. ¿A qué estás esperando, Batman? Batman, la gracia que tienen los espejos es que la imagen que tienes de ti mismo es exactamente la opuesta a la que tienen los otros de ti. Siempre pareces demasiado serio. ¿Alguna vez sonríes cuando te miras en el espejo? Yo sí. Mírate. Son como una gran familia, todos mirándote a ti. Siempre has tenido una visión distorsionada de la realidad. Debes sentirte como en casa. No te haces a la idea. Pero lo cierto es que a veces me miro al espejo y no sé decir quién soy yo y quién es el reflejo. Hay una manera de averiguarlo. ¿De veras? Soy todo idas. Los reflejos no corren. No te escaparás tan fácilmente, Joker. Deberías vigilar por dónde andas, Batman. Se acabó la diversión, Joker. ¿Un muñeco? Todo lo contrario. Esto no ha hecho más que empezar. Tengo que soltarme antes de que sea demasiado tarde. Esta atracción va a girar hasta hacerse pedazos. Rendíos. No podréis vencer. ¿Qué está haciendo? Creo que estamos a punto de averiguarlo. Se acabaron las sorpresas, Joker. Quizá una última... ¡Sorpresa! ¿Quién es el pelele ahora? No sabes cuándo rendirte, Joker. Volverás y te estaré esperando. Pero no. 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 Gracias.